Sumando las medidas de fuerzas dispuestas por la UTA, Unión Trambiarios Automotor, más la que dispusieron los metrodelegados, no habrá servicios de subterráneos desde este próximo viernes a las 9 de la noche hasta el próximo miércoles, en total 5 días. El subte va inevitablemente a un paro extenso. Sumando las medidas de todos los gremios, abarca más de 5 días. Nuestro conflicto es real, que alguien se tiene que hacer cargo de nuestro conflicto. Nosotros estamos pidiendo el 28% de aumento y condiciones de trabajo. Entonces, con la pregunta que me dice la UTA, no existe para nosotros los trabajadores del subte. No existe, primero. Segundo, también quiero contestar que me llegó una carta personal de la vicejefa de gobierno, la señora Vidal. Y le quiero decir dos cositas nomás sobre todo este tema. Desconociendo a los intereses que ustedes responden. Le quiero decir a la señora Vidal que nosotros respondemos a los intereses de los trabajadores. No respondemos a ningún interés político, únicamente a los trabajadores. Y si es verdad que dice ella que no recibe la plata que le da el gobierno nacional, que haga una conferencia de prensa y que lo pida abiertamente y se haga cargo del subte. El gobierno nacional ya agotó la instancia de la conciliación obligatoria. El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, dijo que el conflicto depende de la voluntad política de Macri. Y el jefe de gobierno, que aumentó la tarifa de 1,10 a 2,50 y recibe el subsidio de la nación mes a mes, dice que sobre el conflicto no tiene responsabilidad y le pide al gobierno obras. ¿Me podría dar detalles? ¿Le podría dar detalles a la sociedad? Sí, que hay un contrato que tiene montones de inversiones que no han hecho en estos últimos 20 años, especialmente en los últimos 10, que pueden ocasionar un accidente grave que hay que invertir y cambiar coches que tienen 100 años, mejorar los sistemas de señalización, de comunicación, las vías, todo lo que se hace en un país normal, donde se invierte para que la gente tenga un mejor servicio y viaje mejor. Cuando usted aumentó la tarifa, ¿para qué era? La vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, criticó la medida de fuerza y habló de las obras que hizo en el subte, la nación y la ciudad. Bueno, el esbase, además de hacer control, hace todas las obras nuevas que tienen que ver con las extensiones de líneas nuevas, en este caso está a cargo de la extensión de la línea H, que va a unir el norte con el sur de la ciudad y que se va a terminar a fines de 2015, y ya está en ejecución. ¿Esa obra la hace la ciudad o la nación? La obra de la línea H la hace la nación, la ciudad, la hace la ciudad. La obra que hace la nación es de la línea E, que lamentablemente son solamente 3 kilómetros de subte y hace años que está y todavía no se ha finalizado. ¿Ustedes cuántos kilómetros llevan? Nosotros hemos hecho 8, un poco más de 8 estaciones en el periodo anterior, algunas por inaugurar, pero que están terminadas y estamos terminando de acordar con la empresa su operación y además vamos a incorporar estas nuevas de la línea H. ¿Kilómetros? La verdad que no tengo el dato preciso acá para dárselos.